Winter is coming, ya estoy ya con la bufandita ¡HIT IT! Hola Funkolower sean todos bienvenidos a un capítulo más del canal Estoy esperando el trailer de HBO de Juego de Tronos O al menos eso se rumorea, se dice que esta noche va a salir Pero bueno, mientras estoy esperando, quería compartir con todos ustedes una teoría que tengo yo Una locura que tengo yo, que me gustaría que sea la realidad y que parece ser Es una teoría que involucra a Jon Snow y el dragón Regal Miren la máscara que tengo, Chase Hoy estoy en mi versión Chase y estoy teniendo bastante cariño esta máscara del dragoncito Regal Y bueno, si te gusta Juego de Tronos, voy a spoilear un poquito Voy a decir cuatro cositas, sea que saltarte el video al final O te miras las siete temporadas y vuelves O si me quieres escuchar, pero bueno, es una locura, soñar está permitido Pero bueno, acá está mi amigo Jon Snow También estaba mirando la imagen La imagen esta de que Jon Snow llega con Daenerys a Invernalia Y Sansa le dice Invernalia es tuya ¿Cuál es la teoría? Bueno, la primera es que, como ya saben, hay tres dragones Targaryen Rhaegal, Drogon y Viserion Entonces, Daenerys... Bueno, saben por qué tienen estos nombres, ¿no? Drogon por Caldrogo Viserion por el hermano Viserys Y Rhaegal por su otro hermano Por el otro hermano de Daenerys El rey... bueno, el príncipe, aunque no alcanzó a ser rey El príncipe Rhaegar El primogénito del rey loco Entonces, la cuestión es que al final de la temporada De la última temporada de Juego de Tronos El rey de la noche mata a uno de los dragones Que es Viserion, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí El rey de la noche se queda un dragón Drogon es, digamos, el líder de los tres dragones Entre comillas, el líder que más le gusta estar Daenerys siempre va encima de Drogon Y decían que el más remolón El tercer dragón, que decían que tiene una característica más de remolón Más de tranquilo Es Rhaegal Y yo creo que Jon Snow Al enterarse de que, bueno, cuando se entere o cuando surja No sé cómo va a pasar Porque estamos todos súper ansiosos esperando la temporada La última temporada Yo creo que Rhaegal va a ser el dragón de Jon Snow Entonces, yo creo Además, Rhaegal Rhaegar, el padre de Jon Snow Por eso es mucha coincidencia, ¿no? Que el dragón tenga su nombre en honor al padre De Jon Snow Y por lo tanto O Jon Snow O mejor dicho Aegon Targaryen Así que bueno, aquí está toda la esencia de Juego de Tronos Así que yo espero ver en la octava temporada Y última Y última A Jon Snow Montando sobre Rhaegal Espero Espero que sí Yo creo que se va a dar Miren, aquí está Daenerys con Drogon El Rey de la Noche con Viserion Y yo creo que el tercer dragón que será Rhaegal Estará con Jon Snow Todo lo esperamos ver Una batalla de dragones Así que bueno, amigos Esta es mi teoría Una de mis teorías de Juego de Tronos Como ya saben Es mi colección principal De Funko Pop Pero también quería empezar a hacer vídeos En plan teoría En plan reacción A lo que van a sacar Ahora cuando hagan el trailer Casi seguro haré un vídeo reacción Y sobre todo Los capítulos que están por venir De Juego de Tronos Que son, en teoría Seis capítulos finales Seis Y luego, que ya también lo dije Está pactado un spin-off De los Targaryen Nos esperan muchos capítulos Y muchos futuros Funko Pop De Juego de Tronos Así que bueno, amigos Si te gustó el vídeo Déjame tu like Espero que lo compartas con tus amigos Muchísimas gracias por apoyar el canal Seguiremos haciendo más vídeos de Funko Pop Seguiremos haciendo más vídeos de Juego de Tronos Me gustaría que comentaran Aquí debajo, en la caja de comentarios Si pensáis que se puede dar Esto que acabo de decir Y por supuesto Muchas gracias por ver el vídeo No olvides de suscribirte Nos vemos en la próxima Chao